Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que, al suscribirte, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo y me estés apoyando mucho. También te digo que estés al pendiente de la comunidad, ya que siempre suelo publicar cosas ahí, gracias. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo o nuevos vídeos en el canal. Y el día de hoy gente, estamos aquí como lo que es justamente en el nuevo evento de Monster Car dentro de Roblox. Pero bueno gente, antes de empezar con el vídeo, debo decir bastantes cosas bastante importantes de este vídeo. Seguramente ustedes van a ver demasiados vídeos durante este día, ya que voy a subir cómo conseguir todas las cosas dentro de este juego que sería un mini-evento. Y que probablemente esto pueda otorgarte ítems gratis, que esto la verdad no tengo confirmado aún porque no he visto ningún youtuber que haya subido esto. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ayudar a conseguir a todos los que quieran conseguir las cosas acá. Y de repente puede ser que esto tarde o temprano nos llegue a dar un ítem totalmente gratis por el evento este de Monster Car de los 26 años. También les digo que se pasen por el canal, ya que voy a subir más de 3 vídeos al día de hoy. Así que pensense por el canal porque YouTube va a dejar de notificar y era exigente. También recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro video que suba el canal. Y también recuerden unirse a mi grupo de Discord. Estamos a nada de ser carnet de Discord y en serio, por favor, pónganse activos. No falta casi nada para el partner, estamos a literalmente días, semanas de ser partner de Discord y lo único que nos falta es la actividad. Así que bueno gente, ahora sí, empecemos con los vídeos y empecemos a hablar sobre este nuevo evento y enseñar a cómo conseguir todas las cosas que voy a enseñar por cada vídeo a conseguir dentro de este evento. Y ahora sí gente, empecemos con el vídeo. Ehm, bueno, veo que te quedas sin internet. ¿Quieres sentarte aquí al costado? Creo que aprovechando este momento que no tienes internet para ver este vídeo, te recomendaría una página muy segura para comprar tus Robux cuando llegue tu internet. Y bueno, y sí, como lo vistes y como lo estás viendo en pantalla, compra tus Robux en Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera segura y económica. Pero bueno, si es que no sabes cómo comprar o es tu primera vez entrando a la página, lo que tendrías que hacer es solamente ir a donde dice cómo comprar y te saldrán todos los pasos. Y bueno, la página actualmente solamente está disponible en Chile, Colombia, Brasil y Perú. Producirán expandiendo en más países. Así que si es que ya llegó tu internet y el vídeo ya se está reproduciendo, te dejo que sigas viendo el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que es de nuevo en el juego del evento de MonsterCard. En este caso voy a desequiparme la cabeza esta y listo. Que van a desequiparme la cabeza esta que voy a dos FPS literalmente. No sé por qué este juego me va tan lag. Pero bueno, como les digo literal ahora vamos a conseguir lo que sería el siguiente ítem que sería un total de una bandera. ¿Vale? Que esté la bandera más o menos mejor donde está. Así que vale, vamos a conseguir lo que sería la bandera. Voy a ir consiguiendo dependiendo la dificultad de cada ítem y voy a ir subiendo los vídeos para que ustedes puedan conseguir. Como les digo ya este creo que es el tercer vídeo que estoy subiendo. Y si es que YouTube ya les dejo de notificar por favor nada más pásense por el canal a cada una hora, a cada dos horas. Porque eso va a ser un tiempo en el que voy a estar subiendo los vídeos. O estén en mi grupo de Discord ya que voy a estar subiendo los vídeos por maratón. Para que puedan ustedes conseguir lo que serían todos estos ítems dentro del juego. Porque de repente, yo les digo de repente que si ustedes consiguen todo esto de repente Roblox próximamente puede llegar a sacarlos. Un ítem gratis para todos los que hemos conseguido literal todo en el juego. Así que como les digo nada más 5 minutos, 10 minutos desde el tiempo que van aquí consiguiendo las cosas. Para que no se pierdan algo que puede llegar a salir próximamente. Pero bueno, ahora debemos dirigirnos a esta zona que sería la zona esta del escorpión bastante extraño. Que es que en serio, no sé por qué esto de escorpión me da miedo, me da nervios a momento de pasar, o sea literal. Pero bueno, ahí les voy a dejar, voy a hacer una foto hasta el momento de llegar a esa zona. Y bueno gente, ya estamos aquí nuevamente en lo que sería en la zona del escorpión. Es que en serio, no sé por qué nervios me da literalmente pasar a esta zona. O sea, ven el escorpión que está ahí, no sé, acabo de descubrir y tengo fuego a las escorpiones. Literal, o sea, no sé, me da nervios ver cómo es que el escorpión se está moviendo hacia donde estoy. Así que bueno, como les digo literal, nada más piensen rápido y ya. Venimos aquí, conseguimos lo que es la bandera y ya habremos conseguido lo que habrá sido la bandera del evento MonsterCard. Ah, y bueno, como les digo ya habremos conseguido la bandera, así que ahora sí podemos ir con el siguiente video. Recuerden estar al pendiente del canal y a ver la campanita. Bueno, a comentar notificaciones no porque no nos van a notificar, pero estar al pendiente del canal y aquí YouTube no les va a notificar los videos que voy a estar subiendo. Recuerden, si necesitan ayuda en el canal de ayuda de un evento de mi grupo de Discord van a poder pedir ayuda a todos en este evento. Y ahora sí gente, nos vemos hasta el próximo video chicos. Bye, bye. Chau.